Si ustedes sean amigos desde la infancia, ¿qué los une ahora? No recuerdo. ¿Qué recuerda? No, es que en este momento no me acuerdo. No me mienta. Yo le quiero explicar. No, no le miento, discúlpeme. Lo que yo le quiero explicar es que yo no puedo tener memoria para acordarme de cada momento vivido con él. Además, con su presencia ahora, de golpe. Me movilizaron muchas cuestiones emocionales. ¿De qué emociones me está hablando? ¿Personales? ¿Usted siente algo por Alejandro? No, yo lo que siento es un hambre terrible, no doy más y esta chica no está. ¡Papá! Perdón. Discúlpeme. Bueno, llegó el momento de hablar. Yo no me puedo guardar más las cosas que tengo acá adentro. Bueno, papá, no sé, guárdatela porque yo ahora estoy ocupada. No, ¿qué es de estar confesando con el padre? ¿Por qué me viste besarme y te da culpa? No, mirá, papá, yo dejé de confesarme el día que a vos te agarró un infarto y mi mamá se fue con tu cardiólogo. No, 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 se fue, quiero decir, estamos separados hace muchos años. Tranquilo. Sí, 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 pero ahora parece que están de novios. No, 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 un besito inocente. Mi mamá no tiene nada inocente y vos estabas en casa de Zabaleta. Sí, Zabaleta. No, yo... Zabaleta es el segundo marido de mi mamá. El cardiólogo que lo atendió cuando él se infartó. Sí, claro, yo estoy viviendo lo de Zabaleta porque en realidad mi mujer segunda me echó, me abandonó. Entonces estoy viviendo en la habitación de la hermana de ella, que no es la hermana de... Quiero decir, no es mi hija, es la hermana de ella, pero porque es la hija de la ex-mujer que yo tenía con Zabaleta, que ahora está haciendo un programa así de adicción y está recuperándose, por suerte, con Paloma. Sí. ¿Paloma es? No, era, era, era. Paloma era la ex-mujer de Zabaleta. Pero no se preocupe porque ni lo mira, ahora tiene una novia de 23 años. ¡Basta, papá! ¡Por favor! Bueno, yo no tengo ninguna intención con tu madre, te lo quiero aclarar. ¿Y con Zabaleta? No, tampoco. ¿Qué pasó con las cosas de Zabaleta? ¿Usted no dijo que se besó con su ex-mujer, actual mujer de él? ¡Por favor, basta con la novela! Sí. Yo te perdono, te bendigo, lo bendigo, en el nombre del Padre, el Hijo de Alá y no sé qué. Escuchame, Lucía, no podés obrar en nombre de Dios, ¿vas a tomar los oficios? No, 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 ¿qué oficios? No, 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 yo no creo en nada, soy mística. No, no, escúchame, bueno, yo te agradezco la bendición y que me perdones, chicas, pero te necesitan en la casa un gente porque se llamó Flor del Lío con el casamiento adelantado de Irina. Irina, qué casualidad, yo voy a casar una Irina Zabaleta. ¡No, qué casualidad, la hermana tuya! O sea, ¿y cómo es esto? Bueno, listo, te fuiste. Papá, ¿qué haces? No haces talar. No, papá, por favor, andate que todos seguís trabajando. ¡Qué lío, qué lío, qué lío, qué lío! Complicado para el árbol genealógico, ¿no? ¿Qué es esto? Volvemos al colegio, ¿qué es? Eh, perdón.